Dos nuevos partidos amistosos jugó el equipo Alianza Petrolera, esta vez frente a Fortaleza, equipo de la categoría B. Muy positivo, han sido dos semanas en las cuales hemos trabajado muy bien, hemos tenido varias sesiones a doble turno, el equipo pues de a poco agarrando la idea que se requiere y bueno, esperamos seguir sumando tiempo dentro de la cancha para encontrarnos de una mejor manera, para llegar a punto en la liga. En el primer partido de Alianza venció 3 por 0 a Fortaleza, con anotaciones de José Erick Correa y Estefano Arango en dos ocasiones. Y bueno, el partido de hoy pues por siempre es ganar, es importante hacer goles también para nuestros compañeros, es importante guardar en el cero en el arco también, así que bueno, esperamos seguir de la misma manera, nos queda un partido más contra equidad y bueno, afrontarlo con la mayor seriedad. Para nosotros no hay otra cosa que no sea salvar la categoría, es el objetivo principal, es lo único que tenemos en la cabeza en este momento, sabemos que para lograrlo hay que hacer un muy buen torneo que nos permite estar entre los ocho, ese sería un objetivo pues muy grande. Para el segundo partido con una nómina alterna, Alianza de nuevo triunfó, esta vez 3 por 1. Aportar mi fútbol, aportarle al equipo, a la institución y en lo personal aportar muchos goles para salvar el objetivo que es lo que todos queremos salvar. Ya son cuatro los partidos que ha jugado Alianza con igual número de victorias. Pues me he sentido muy bien, a pesar de la altura, que somos de un clima muy fuerte, pero gracias a Dios estamos trabajando bien para el objetivo que todos queremos cumplir. Los de Barranca Bermeja ahora se preparan para jugar frente a la equidad seguros.